Hola, muy buenos días. Espero que hayas amanecido bien, que hayas tenido un lindo despertar. Soy Rubén Lima. Quiero dejarte con esta reflexión titulada, Con Dios podemos. Con Dios podemos alcanzarlo todo y mucho más de lo que imaginamos. Con Dios podemos hacer realidad todos nuestros sueños, metas, planes, propósitos y aspiraciones. Con Dios encontraremos la fuerza, la valentía, el coraje para seguir hacia adelante y poder salir de situaciones penosas. Con Dios podemos alcanzar la paz que necesitamos para sentirnos verdaderamente realizados y felices. Con Dios no hay imposibles, todo lo podemos alcanzar. Por eso Dios debe ser el centro de nuestros corazones. Feliz día y buen fin de semana. Feliz día y buen día.